Dentro de este capítulo de la reforma fiscal, este capítulo muy amplio que tiene la reforma, hay una suerte de, ¿verdad?, de inciso que ha sido muy controversial, porque habla de la eliminación de los incentivos que le dan razón de ser, prácticamente, a la ley de cine. Hemos visto a las personas que forman parte del gremio del cine movilizarse enérgicamente en días recientes, tanto en los medios de comunicación como en movilizaciones propiamente en las afueras del Congreso Nacional. Y también ayer en las audiencias que abrió el Congreso Nacional. Vamos a hablar sobre la ley de cine, más allá de los números, más allá de eso, queremos trascender eso, ya se conoce. Se conoce el aporte que hace. Queremos irnos como a las vivencias, al micro, a lo micro, que es muy importante. Y para ello contamos con un director que tiene una de las películas más entrañables de nuestra filmografía, porque es un tributo a nuestro héroe dominicano, como lo vimos en los años 80, pero también de los años 70, por supuesto. Hablamos de Rafael Sánchez, Jack Veneno, su película Veneno, que es muy buena y que, entre otras cosas, es una proeza de montaje, porque además de todo lo bueno que él hace, me parece que donde él más brilla es cuando monta una película. Entonces, por lo tanto, para mi gusto, el mejor editor que tenemos aquí, junto al editor Queer, que también me gusta muchísimo el editor Queer. Taba Blanchard está con nosotros. Muchas gracias. Bienvenido, Gustavo. Gracias por tu palabra. Súper contento de estar aquí. Gracias por la oportunidad de dejarnos hablar sobre el tema, de permitirnos el espacio para poder dar nuestro punto de vista con relación a la situación actual que estamos aquí. Muchísimas gracias por tu palabra. Yo vengo de la edición. Ese es mi background. Pero me considero un director que tiene el background de la edición. Eso pasa mucho, que tiene el background de la edición. Yo cuando dirijo, estoy dirigiendo para la edición. Pero cuando me meto en la edición, me vuelvo editor y me olvido de todo lo que dirigí. Dije, ok, ¿qué yo puedo quitar de todo esto? Déjame ver cómo yo puedo voltear esto, cambiar el inicio. Eso es un don. Déjame ver cómo puedo ayudar al director. Exacto. Déjame ver cómo puedo ayudar a ese director. ¿Cómo yo puedo salvar lo que hizo el toyo que hizo este y el toyo? Eso lo hago yo porque yo vengo de ahí. Entonces, sé hacer ese desprendimiento porque yo todo lo que filmo, yo lo trabajo yo en la edición también. Todos los comerciales, todos los videoclips, todo, absolutamente todo lo que yo filmo, yo lo edito. Y eso yo lo hago desde que tengo 12 años. O sea, esa mezcla... ¿Tú tienes cuántos años tú tienes trabajando en esto? Yo trabajando, que me están pagando, 30 años. Sí, sí, 30 años. 30 años. Sí, sí, porque hablo desde los comerciales, los videoclips. Pero yo estoy jugando desde los 12 años exactamente lo mismo que yo hago, que agarro una cámara, filmar y editar. De BHS a BHS y ya sea. Entonces, yo mismo lo hacía todo y por eso vengo prácticamente de ahí. Así que muchísimas gracias por tu palabra. Mira, yo quiero preguntarte algo, Tabaré, porque quiero dejarlo establecido. ¿Tú cómo te ha ido con la ley de cine? Y te lo pregunto, porque fue antes de grabar, me dijiste algo que me llamó mucho la atención. Tú puedes defender la ley de cine, pero tú no eres tampoco de los más exitosos que ha sido con la ley de cine, digo, a nivel comercial. Sí, totalmente. Exacto. Con la ley de cine, obviamente, me ha ido muy bien como realizador. No solamente por mí. Cuando uno, por lo menos mi punto de vista, cuando uno hace un proyecto cinematográfico, uno no es único. Uno es un equipo grande. Entonces, a todo mi equipo le ha ido bien con el proceso de la ley de cine, porque hemos podido desarrollar una industria y todos ellos han podido trabajar dignamente en lo que les gusta. Se le ha abierto la puerta en un proceso de trabajo que antes era prácticamente imposible lograrlo. Muy bien. La ley de cine tiene ya 12, 13, 14 años. ¿Cuántas películas con la ley de cine tú has hecho? Yo he trabajado tres películas con la ley de cine. Trabajé Veneno en el 2016, trabajé El App en el 2019 y ahora filmé Primo en 2023. Está en proceso de postproducción, mi tercera película, con la ley de cine. Yo hice La Montaña, pero eso fue en el 2012 y no fue a través de la ley de cine. La trabajé yo, eso fui yo que lo hice solo. O sea, yo en Averaje hago una película cada tres años y medio, más o menos. Eso es lo que yo he hecho con la ley de cine. Yo he tenido la dicha de poder haber hecho un nombre de director antes de trabajar en cine. Porque si bien yo hago mi fuerte, son los comerciales de televisión, que es lo que yo hago hace 30 años. Ese es mi fuerte. Mi casa productora, la visual sonora, eso es lo que nosotros hacemos. Yo también he hecho muchos videos musicales que han sido nominados y han tenido muchas premiaciones, tanto locales como internacionalmente también, desde Juan Luis Guerra, Pavel Núñez, muchos artistas. Menciona a unos cuantos que las personas yo sé que lo conocen. He trabajado Kitty Poon, que fue el último que ganó en los premios Soberanos. Trabajé para Juan Luis, tres videoclips más, Que me des tu cariño, y otro que era con Vicente García. He trabajado videoclips para Pavel Núñez. Le trabajé un videoclip que ganó en los premios Soberanos también, que es Dime Si Lo Ves, que lo hice inspirado en el Teatro Negro de Praga, que fue Staff Pick en Vimeo. Que yo no sabía que era Staff Pick de Vimeo. Me enteré como tres meses después que ellos me mandaron un reguero de email al email que yo uso de Vimeo, que yo nunca lo chequeo. Y me habían enviado eso y ya lo último me decían, bueno, si no le interesa, vamos a soltar eso. Y yo, no, no, espérate, no lo había visto en los emails. Y entonces ahí me di cuenta que fue seleccionado en los Staff Pick, que eso es muy, muy difícil. Eso es como ganar una premiación. Y han ganado, muchos videos míos han ganado internacionalmente en festivales también. Entonces yo he tenido un nombre como director en base a eso. Entonces cuando yo entro ya en las películas, ya yo vengo con un nombre. O sea, yo no me forjo a través de la ley de cine. Sí me ha permitido mucho reconocimiento internacional, cosa que no lo había logrado tanto con los videos musicales y mucho menos con los comerciales, por los festivales internacionales a los que la película mía ha participado. Empezando con La Montaña, que ganó muchísimos premios internacionales, en muchos festivales, y Veneno, que le fue hasta en Sydney. Participó en Canadá, ganó el Royal Reel Award. O sea, ganó muchos premios internacionales también. Y tuve la oportunidad de tener esa aceptación en mercados internacionales. Estuvo en HBO, disculpa. Está en HBO. Está todavía en HBO, ¿verdad? Sí, sí, sí. Está en HBO, ¿verdad? Para gente que dice que hay la película dominicana, está en HBO. No, no, muchas películas dominicanas están en todas las plataformas, principalmente en Amazon. Pero son cosas que no son tangibles, que no se miden a través de los números de la ley de cine, que tienen que ver mucho con cómo se exporta la cultura dominicana, cómo se exporta los valores dominicanos, el dominicanismo. Mira, por ejemplo, Veneno. ¿Quién en México conocía que en la República Dominicana había lucha libre en los años 70 y en los años 70? Y ganó en el México International Film Festival, ganó mejor película. Una película que no era mexicana y ganó mejor película. O sea, y creó ese, pero ¿cómo va a ser? Y creó como ese, 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 esa, esa boca a boca de que la cultura dominicana tenía mucha, mucha cultura. O sea, hay muchas cosas que tienen que ver con la ley de cine que no se miden en números, que tienen que ver, como les dije anteriormente, con los valores agruados, con los valores culturales, con cómo nosotros exportamos. No solamente lo que se dice de las locaciones y las playas, no, sino con la cultura dominicana, el sentir del dominicano, con muchas películas que ahora mismo están calando internacionalmente. No solamente festivales, sino también plataformas. O sea, que eso es algo que se debe de medir. Se habla mucho de las películas dominicanas en territorio dominicano. Pero, no sé, el pueblo dominicano no, no está tan enterado de lo que está sucediendo con las películas que se están proyectando, que están saliendo hacia mercados internacionales, que son las que realmente tienen la, la, la prioridad en ese esquema de exportar la cultura dominicana, el dominicanismo. Entonces, yo creo que eso es algo extremadamente válido, que es imposible medirlo con números. Y esos son de los impactos que, si existe esta modificación del fiscal, pues vamos a perderla. Pero vamos a perder una industria que está en crecimiento. Y estamos hablando que tenemos alrededor de 10, 11 años con la ley del cine. Es imposible pedirle a una industria del cine que no se mide como las demás industrias a nivel de maquinarias. No es una industria de maquinas, sino de personal y de creatividad y de, y de conceptos. Eso es intangible y mucho menos entendible para personas que lo que manejan es número. No lo pueden entender, pero eso se llama cultura. La cultura, ¿cómo, cómo tú la mides con número? Entonces, es algo que, que, que preocupa mucho porque, ¿cómo, hacia dónde vamos con el, con lo que son los valores culturales? ¿Hacia dónde vamos con contar nuestras historias? ¿Entiendes? Hay muchas cosas que tenemos que contar, que el mundo tiene que conocer, que estamos empezando a lograr la hora. Y a donde iba con el tema de los 10 años y de los 11 años, es que es difícil pedirle a esta industria naciente que en 10 años desarrolle proyectos y tengamos proyectos como lo hace México, como lo hace Argentina, que tienen prácticamente 80 años, 100 años. Y hasta más, 100 años. En desarrollo. Argentina tiene más de 100. En desarrollo, que también tienen sus leyes de incentivo. Igual también. Que la mantienen todavía durante mucho tiempo. Pero estamos logrando. Estamos llegando a festivales. Estamos hablando de que, recientemente, un dominicano, primer latino, gana el oso en el festival de Berlín. Entonces, primer latinoamericano. Primer latinoamericano. Pero eso no lo entiende el público en general dominicano. Porque aquí la cultura es aislada. O sea, aquí... Segregada. Sí. Entonces, cuando nosotros tenemos estos logros culturales, deben de medirse igual que un logro en los deportes. Igual que un logro en la música. Cuando se ganan unos músicos, que se ganan el Emmy, se ganan los Grammy, o un deportista se ganan unas medallas de oro en las Olimpiadas. Cuando una película dominicana, que es cultura, que va de mano con el deporte, que es música también. Porque en el cine se mezclan las siete artes. Tenemos música, tenemos pintura, tenemos diseño, tenemos fotografía. O sea, están todas mezcladas. Y es el conglomerado de todas. Cuando una película debería ser igual de grande, cuando se gana... Entonces, estamos hablando, y sigo con el discurso, de exportar la cultura dominicana. Y posicionarnos en el mundo con otra cosa que no sea el béisbol, el dembow, y unas medallas, o solamente la música, el merengue. Entonces, creo que es un valor súper importante, que está en crecimiento. Y que recientemente que estamos empezando a ver los frutos. Porque no hace... Aunque hemos ganado otros festivales internacionales, Mira Veneno, el 2016, el 2018, y otras películas anteriores también. Pero ahora que estamos viendo en crecimiento rápido, como en festivales internacionales, en South by Southwest, en todos esos festivales, están entrando prácticamente todas las películas que estamos logrando hacer. Que no son comerciales. Porque hay una diferencia, y lo sabemos, entre el cine comercial y el cine de autor. El cine de autor es el que va a los festivales internacionales y crea todo. El cine comercial está diseñado para vender taquillas, para que sea consumido localmente. Y ahí entramos en, ah, que hay películas que son malas. Ay, que hay películas que son buenas, que las películas son malas. Es claro. Las personas que están diciendo que las películas dominicanas que son malas, solamente están viendo las películas que son comerciales, que son hechas por realizadores, que hasta ahí que llegan. Porque también es un punto de vista muy personal de la persona, de quienes están viendo la película. ¿Cuánta gente dicen que El Padrino es malo? Yo estuve en una sesión en una universidad, y a mí varias personas me dijeron que no pueden con El Padrino, que es una película malísima. Y yo digo, wow, mira lo que es la percepción, o como cada quien. Entonces, ¿para quién una película es mala, para la otra es buena? Así mismo como hay mucha gente que dice que tal película, ah, que es una película mala. Así mismo hay mucha gente que dice, ay, me encantó la película, me reí muchísimo, me divertió mucho. Entonces, el cine comercial es necesario para poder movilizar y hacer al dominicano ir a las salas comerciales. Ahora, yo le pregunto a los mismos dominicanos que atacan a la ley del cine diciendo que las películas dominicanas que son malas. ¿Usted apoya las películas que son buenas cuando se proyectan en la sala? Que no van a verla. No las apoyan. Las películas que son buenísimas, y no las van a ver. Porque lo que quieren ver es una comedia. Lo que quieren ver es los mismos actores. Y entonces, ellos mismos lo piden. El mismo consumidor se lo pide a los productores. Entonces, los productores se lo dan. Está bien. Está bien porque eso moviliza ahora. Esos proyectos que se hacen, que a su entender son malos, para algunos, movilizan la industria. Movilizan la economía. Y movilizan la economía. Porque estamos hablando de que atrás de cada película de eso, no es nada más los actores que ellos están viendo. No es nada más esos actores que ellos mismos dicen que son la misma gente. No es nada más el mismo director que dicen, ay, el mismo director. Entonces, atrás de eso, hay una caterva de gente, de 150, 180 personas, que están trabajando en ese proyecto. Los cuales movilizan la industria, que están registrados, que tienen obligatoriamente que pagar los impuestos. Que no sale del bolsillo del dominicano, sino de las empresas que están aportando a eso. Vamos a aclarar ese punto para las personas que siguen la plataforma, que quizá no entienden cómo funciona la ley de cine. Tienen sus complejidades, pero básicamente esto funciona de la siguiente forma. Para que entiendan por qué el gobierno está como preocupado y quiere recortar esto. Señores, esto funciona de la forma siguiente. Si hay un productor que quiere hacer una película, ¿verdad? Y hay una empresa donde este productor va a pedir apoyo a esa empresa. Y esta empresa, el Estado Dominicano le autoriza a que destine hasta un 25% de lo que debe pagar de impuestos sobre la renta al Estado. Hasta un 25%. Imagínate que ese empresario pague un millón de pesos, tenga que pagar un millón de pesos en impuestos al Estado. El Estado le autoriza a que saque hasta 250 mil, que representa un... 25%. Un 25%, ¿verdad? Él puede dar 100 mil, pero puede dar un tope de hasta un 25%, que son de un millón 250 mil. Y se lo puede dar ese productor que va a tocarle su puerta para que haga su película. Es decir... Sí, a veces dan cinco nada más. Exacto. A veces dan diez, a veces no dan. Exactamente. Es decir... El tope, el tope es 25. Esta empresa, en vez de darle esos 250 mil pesos al Estado, pues, el Estado le autoriza para que se lo dé a este productor que quiera hacer cine. Se lo da a una industria. Exacto. A una industria. Una industria que ya vimos como estaba, bueno, algo que moviliza muchísimas otras cosas. Claro. Pero, por ejemplo, el Candy de los cines. Sí, el Candy de los cines. Sí, Robertico, por ejemplo, que muchas de nosotros decimos que son películas malas, pero es el tipo que metía a 200, 300 mil personas. Sí. Eso moviliza muchas cosas, como dice Tava, ¿no? Claro. Bien. Eso es para que entienda más o menos básicamente cómo es que se mueve esto. Pero, yo lo decía Tava, fuera del aire, que este incentivo de la ley es un empuje a una industria, ¿no? Un empuje. Tiene ya 14 años. Inició... En 2010 se aprueba la ley. Pero inició en 2012 con la película del difunto Báez, ¿no? Ajá. El Rey de Najayos. Protagonizada por Manny Pérez. ¿2014, no fue? 2012. Ah, 2012. Es la que estrena la ley. Entonces, ya tenemos 14 años con la ley. Y el espíritu de la ley, como digo, era empujar una industria y, lo más importante, crear un público que vaya a ver las películas dominicanas. Y lo decía Tava, paradójicamente, ese público, no solamente en el que no se ha creado, sino que ha disminuido. Recuerden ustedes, antes de la ley, películas como Andrea. Andrea, una película de provincia, metió 300.000 personas en la sala de cine. Y, entonces, paradójicamente, luego de 14 años de esta ley, donde el productor puede recibir el financiamiento de su película al 100% por el Estado, entonces lo que vemos es una reducción del público. ¿Qué pasó, Tava? Es muy fácil. Porque ahí ese es el argumento del Estado, cuando dice, pero nosotros le dimos el empuje y el público, ustedes redujeron el público. Sí, pero no. ¿Qué pasó? No, 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 no se redujo. Te explico. Se diversificó. A más películas, ese mismo público al que asistía al cine se divide entre todas esas películas que van. Hay quienes van 60.000 a ver una, hay quienes van 20.000 a ver otra, hay 80.000, hay 150.000 que van a ver otra. Entonces, se diluye entre ese conglomerado. Ahora, ¿qué sucede? Eso ha pasado en el cine, en la historia del cine, en todas partes del mundo. El cine, cuando es una novedad, cuando surgió el cine, las primeras películas abarrotaban, abarrotaban. Eran impresionantes. Lo mismo sucede aquí, porque era una novedad. Y el hecho de tú ir al cine a ver en pantalla grande a Balbuena ir a Nueva York, que era un personaje de un programa de televisión que en su mente lo único que tenía era ir a Nueva York en el show del mediodía, que era el programa de mayor rating a esa época, que lo veía el pueblo entero dominicano. Y de repente, esa idea tuvo genial, y de repente hacer una película de que por fin Balbuena se va para Nueva York. Obviamente, el público entero se volca a la sala de cine porque no han visto una película dominicana. Y para ellos es una novedad gigantesca el hecho de ver a este personaje que vaya a Nueva York. Otras películas que se han hecho antes de la ley de cine generan eso mismo también, porque son películas dominicanas dentro de un conglomerado de películas extranjeras. Y es una novedad. Vamos a ver gente de nosotros contando historias de nosotros, en espacios de nosotros, en la pantalla grande. Todo el mundo se va a volcar a ver. Pero se hacía una película al año. Era una novedad. Era algo que era, no me importa la película que sea, es dominicana, yo tengo que ir a verla. A medida que el cine fue creciendo, esas primeras películas, que luego fueron cinco al año, que fueron diez al año, iba mucha gente a verla. Estamos hablando de El Otomán, estamos hablando de las mismas películas de Robertico, estamos hablando de muchas otras películas. Iba mucha gente a verla. Pero a medida que se fueron haciendo más películas, se diversificaban más aún, ese wow factor de una película dominicana fue disminuyendo. Entonces nos empiezan a comparar con el cine internacional. Y nos ponen al lado de, ah no, pero yo estoy viendo... Mira, le pasó prácticamente lo mismo a lo que era la lucha libre en la República Dominicana. Hablando de veneno, la lucha libre en la República Dominicana era el deporte número uno por encima del béisbol. Sí, claro. En la República Dominicana. Claro, claro. Por encima del béisbol. Y la gente abarrotaba los lugares donde ellos hacían las carteleras antes de... Y llegó el enemigo número uno de la lucha libre a la República Dominicana, que fue el cable. El cable fue el que mató a la lucha libre. Porque cuando tú ponías el color visión y tú ves la lucha libre dominicana, y tú ponías la WWF al lado... Dijimos que Gómez Díaz mató, le ganó al... Y tú ponías la WWF al lado, con esta vaina, con esta pirotecnia, con estas mujeres, que tú las sacas de cualquier campo en Estados Unidos, y son unos mujerones, y le pagas dos cheles, no tiene que hablar porque... Ay, me está... Pero de repente, callá, y nomás con una palca de la lucha libre. Y tú dices, ¡Wow! Una producción de gasquitos. Y tú dices, ¡Ah! Entonces, de repente, tú ves la lucha libre de nosotros, que podíamos hacer nosotros, con el presupuesto que podíamos tener nosotros, y la posibilidad de técnicas que teníamos nosotros en la República Dominicana, decían, no, pero yo voy a ver la WWF, y la cambiaban. Pues lo mismo sucede con el cine. Nosotros, las películas que nosotros hacemos, para que tú sepas, en cine es caro. Hacer cine es caro. Lo que conlleva toda la parafenaria técnica para poder lograr hacer una película, que el dominicano la pueda comparar con una película hollywoodense, es prácticamente imposible. Y mira que yo hice Veneno, y Veneno salió en el New York Times, un artículo que decía, Hollywood Production Values, porque la asociaban con una película hollywoodense, por los valores de producción que tenía. Pero eso fue así, que nosotros lo hicimos con las uñas, y buscando de la vuelta muchas cosas para que parecieran que nosotros teníamos un bolle, pero mentira. Y tú tenías una vaina de atrás que tú veías, ¡Wow! Pero ahí atrás, lo que era un pie de amigo, con un pedazo de tela colgando. Y en cámara se veía, pero era mentira. Muy bien, Tava, ¿por qué tú solamente has hecho tres películas con la ley de cine? Tú, que vienes desde los 12 años con el cine en la cabeza, porque el videoclip es cine, ¿verdad? Voy para allá. Voy para allá. ¿Por qué tres películas solamente tú, que eres de los que, de la meta de la creación de esa ley de cine? Ajá, voy para allá. Y para terminarte lo que te estaba diciendo, entonces, comparar una película dominicana comercial contra una película estadounidense comercial, es un tiro al pecho. Porque una película comercial norteamericana cuesta millones y millones y millones de dólares. Y una película dominicana se hace con un budget... Mira, una película de bajo presupuesto en Estados Unidos es de 10 millones de dólares. Una película indie, ¿cómo le dicen? Una película indie. ¿Cómo le dicen? Una película indie que tú la ves y no tiene nada de valor de producción. Es solamente una gente hablando y una secuencia en un... Ni siquiera puede ser de época. No, no, no. Porque con 10 millones de dólares tú no puedes hacer una película de época. Ni un gran actor, a menos que lo haga... A favor, no puede haber un gran... Ni puede haber un gran director tampoco, porque el director nada más tiene que pagarle 10 millones de dólares. Exacto. Entonces, y nosotros hacemos eso con un millón, con 1.5 millones de dólares hacemos una película. Con 1.5 millones de dólares el que uno hace una película. Con un millón de dólares el que uno hace una película dominicana. Por decirte algo, ¿no me entiendes? 1.5, como mucho. 1.8. Entonces, cuando el dominicano, que es extremadamente crítico, compara ambas, claro que va a decir, pero eso es lo que nosotros podemos hacer. Y estamos creando una industria que va a ir hacia eso que ellos están acostumbrados a ver en cine internacional. Y en poco tiempo. Claro. En relatividad. Ahora, se están haciendo películas que son con el budget de nosotros, que están ganando festivales internacionales compitiendo con películas que sí tienen el budget para hacer eso. Eso no lo están viendo porque no van al cine a apoyarla. Entonces, tú dices, ¿pero de qué estamos hablando? ¿De qué tú me estás hablando? ¿Tú las apoyas? Las películas son buenas, dominicanas. Ah, no, yo no voy porque no hay comedia. Ah, no, porque yo no voy a reír. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque tú me estás diciendo... ¿Entiendes? Entonces, ahí es donde yo vengo a defender a la industria de todos los colegas míos, de todas las personas que trabajan en esta industria, que trabajan conmigo también en todos los comerciales de televisión, y a todos estos jóvenes que vienen subiendo con el sueño de que podrán hacer películas buenas con el budget que pueden tener en los festivales internacionales. Entonces, con relación a lo que tú me estás diciendo, ¿por qué yo he trabajado esa película? Bueno, por tres razones. Por la preproducción, que yo la respeto. Por la producción, que yo la respeto. Y por la postproducción, que yo la respeto más. Ok, es una decisión tuya. ¿No es falta de oportunidad? No, no es falta de... ¿Se te ha hecho difícil? No, no, no. Porque lo que se está diciendo también es que la ley fue secuestrada por dos, tres productores, dos, tres directores que tienen todos sus equipos y que son ellos los que hacen las películas nada más. Bueno, lo que pasa es que hay productores que han generado todo su modo de operación en base a hacer películas. Ellos no hacen más nada que hacer películas. Entonces, ese es su modo operando. Eso es dentro de la industria lo que ellos, en términos de negocio han desarrollado. Yo no. Entonces, en base a eso, ellos tienen que hacer proyectos para poder darle salida a los proyectos con todos los equipos y todas las personas que trabajan, que movilizan esa economía interna cuando entra un proyecto. Porque la gente piensa aquí que el dinero que no entra a nosotros, entraron 20 millones de pesos. Si uno se mete en el bolsillo y los 20 millones de pesos. No, esos 20 millones de pesos van a todo el equipo, a toda la realización. Cada dinero que se utiliza en las películas viene obligatoriamente, porque nosotros estamos regulados y auditados por la Dirección General de Impuestos Internos, viene con un comprobante fiscal. O sea, hay impuestos de esos que se devuelven. O sea, lo que se hace es que se dinamiza esa economía interna. Entonces, estos productores crean esas estructuras para ellos poder desarrollar proyectos, para poder salir internacionalmente, para poder competir en los festivales, para poder brindar al público dominicano películas en el cine y dinamizar la economía también interna con relación a los proyectos locales que se proyecten en la sala dominicana. Pero ese es su fuerte. El su fuerte a través de la ley de cine hacen películas y hacen dos películas, hacen tres películas. Pero es que eso es lo que, es en eso que ellos se enfocan. Yo no. Mis fuertes son los comerciales de televisión. Mi empresa y a donde yo hago el dinero, trataba de Blanchard durante 30 años, ha sido otra vez los comerciales de televisión. Entonces, ¿qué sucede? Cada vez que yo hago un proyecto de película, mi empresa, La Visual Sonora, deja de percibir entrada de proyectos de comerciales de televisión que es mi fuerte y yo pierdo clientes y perder clientes y perder dinero, tú pierdes dinero también cuando no entra. Tú pierdes dinero cuando no entra. Entonces, a mí me genera una, me genera pérdidas cuando yo hago una película. Cada vez que yo he hecho una película, ha sido un sacrificio grande. Yo he hecho una película fuera de coro, o sea, de verdad. A mí, hasta... Que tú eres un autor. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo he hecho una película, ha sido un sacrificio total cuando yo la hago porque no es mi fuerte. Yo no tengo una productora de películas. Lo mío es de comerciales. Entonces, una película a mí me toma tres años para hacerla. Yo me tomo en una preproducción, en escritura del guión, prácticamente, un año, un año y pico. Que yo tengo que cerrarme prácticamente eso. mi empresa pierde por eso. Luego viene la producción, que es todo lo que es la preproducción durante semanas, todo lo que es el rodaje durante varias semanas, que eso está cerrado por completo. Yo no puedo hacer ningún proyecto de comercial de televisión, o sea, yo no percibo entrada a mi negocio de la visual sonora. No lo percibo. Y luego viene la postproducción que me toma un año. Yo, en Averaje, las películas que yo he hecho me toman un año la postproducción entre edición, efectos especiales, música, sonido y todo lo demás, porque yo le dedico mucho a esas piezas, porque al final las obras cinematográficas que yo trato de sacar, si yo no las saco bien, yo no voy a dormir. Jamás. Me siento así. Entonces, en ese periodo, ese rango de tiempo, yo no percibo entrada en mi negocio. Entonces, no es que me ha ido bien o me ha ido mal con la ley de cine. Es que cada quien tiene su esquema de trabajo y el mío, hacer película no es que yo hago un plus en mi esquema de negocio. No es que yo hago un plus. De hecho, yo hago un mucho menos. Un mucho menos es lo que me sucede en mi caso. Y así como me pasa a mí, le pasa a muchos otros más también en la industria. Que no tienen esa estructura de hacer películas corridas y hacen otra cosa más. Pero los productores que tienen subproductoras con las que hacen películas no están mal. No sé por qué se les mira mal eso. Porque ellos, eso es lo que ellos hacen y han creado, están aportando la industria haciendo eso, ese esquema que ellos tienen. Ahora, que si la película es buena, que si la película es mala, es una cuestión de quién la ve y cómo la ve. Nosotros, que somos muy críticos, podemos decir que hay películas que son malas. Somos nosotros. Pero así hay muchos espectadores que van al cine, se explotan de la risa y dicen, la mejor, me encanta. Y dicen, wow. ¿A dónde? Pero cada proyecto tiene su público y es una realidad. Y una cosa, Tabaré, ¿tú no crees que esta ley puede ser perfectible? ¿Que esta ley debe ser revisada? Totalmente. Yo entiendo que igual que toda ley de incentivo para mejora, porque todos estamos en, todas las leyes de incentivo están siempre en un proceso de reajuste por muchas cosas, por circunstancias económicas, incluso hasta globales, por una crisis que pasó, porque el COVID, por una guerra, porque ahora hay que subir, la gasolina subió, todo, obviamente, por circunstancias, tiene que llegar a un momento en que cada tres, cada cuatro años, cada diez años, tenga un, de hecho, esta misma ley cuando se promulgó se pensó que a diez años iba a tener una revisión. Creo que fue así que se planteó originalmente. Algo así. Entonces estamos en el momento de la revisión, que si hay que revisarla, yo estoy de acuerdo que hay que revisarla, todos estamos de acuerdo en que deberíamos revisar los puntos que nosotros podemos mejorar para que funcione mejor, pero claro que sí. Ahora, el problema en que en esta propuesta de reforma que ha hecho el gobierno, que ha planteado el gobierno, a nosotros no se nos incluyó en ningún diálogo, en ningún diálogo, pidiéndolo nosotros como industria, pidiéndolo como adocine, queremos estar, no se nos brindó la oportunidad ni siquiera de hacer un acercamiento de, mira, ¿a dónde tú crees que podemos? No, se va. Una industria que mueve. Previo a este proyecto, de presentar el proyecto, adocine, pedía reuniones con Jochi y Vicente. Se solicitaron, o sea, se solicitó, eso es lo que tengo entendido, porque sí se sabía y que venía una reforma, eso se sabía, o sea, el boca a boca, tú sabes que aquí el boca a boca, y se solicitaba, pero no lo tuvimos, entonces nos encontramos de frente con esto y nos ponen ahora en la revisión a cinco minutos a hablar, a pedir algo en cinco minutos. Claro, pero hubo un acercamiento previo a las revisiones, hubo un acercamiento, según tengo entendido, también, donde hubo un acercamiento y se dialogó al respecto. Jochi, el ministro de Hacienda, viene de la producción de cine, paradójicamente. Sí, claro, él realizó varias películas, va a los proyectos cinematográficos, según tengo entendido. No sé, eso es algo también que uno mismo dice, pero si él sabe que esto es una industria y él trabajó en proyectos cinematográficos y sabe cómo se maneja y sabe lo regulado que estamos, porque estamos, si yo creo que si no, esta es la industria con incentivos más regulada que hay. No entiendo, pudiendo resolver muchas otras cosas, partiendo, yo no quiero entrar en ese tema porque no lo domino bien, pero todas estas cosas que tienen que ver con estos gastos gigantescos que tiene el gobierno, con estas cosas del barrilito, con todo eso, muchísimas cosas que deberían revisarse antes de eliminar una ley de incentivos a una industria que genera, que genera, porque genera también la industria, no solamente que nos brindan los incentivos para hacer los proyectos, de los cuales se devuelve gran parte en impuestos también, porque como digo, todos estamos regulados, no hay nada que se haga sino con una factura, hasta un chicle que tú compres, una caja de cigarrillo. Me ha pasado que en Veneno la película, como era de época, todo el mundo fumaba y se hizo una auditoría a la cantidad de cajas de cigarrillos que se compraban. Se hizo porque decían, y todos estos cigarrillos, bueno, es que en la película fuman porque en esa época fumaba y se tuvo que hacer una auditoría a la cantidad de cajas de cigarrillos que se compraban si la usaban, no se usaba nadie, era para la película y estaba ahí y el cruz que manejaba eso, la gente de prop, no me lo pongan en la mano, tenga cuidado, era un guardia que había alrededor de la caja de los cigarrillos. A ese punto estamos nosotros desregulados. Entonces, mueve una microeconomía, no solamente la película y el cruz que trabaja, sino los lugares donde vamos a filmar. Si una película se filma en Pedernal, se crea una microeconomía y de repente se mueve porque rentamos lugares, porque la comida, porque los hoteles, se han movido alrededor de 412 mil, por encima de 410 mil habitaciones en hoteles a través de la ley de cine. Estamos hablando que el artículo 34 y el 39, el 39 trae los proyectos internacionales de fuera y ha generado, ha traído a la economía dominicana por encima de 640 millones de dólares. Pero la ley 39 no vive sin la 34. Entonces, si eliminamos la 34, se va la 39 y lo que están ponderando ahora mismo es eliminar las dos y borrar una industria que está en crecimiento, que está en desarrollo, que estamos empezando. ¿Entiendes? ¿Y qué hacemos con el futuro? Que es lo que estaba diciéndote cuando estábamos fuera de cámara. ¿Qué le decimos a estos estudiantes que están estudiando en la carrera de cine para hacer cine en su país? Mi hijo está estudiando cine en Chabón. Yo quiero que tú sepas que todos los estudiantes están con el moco abajo. ¿Cómo va a ser? Todos los estudiantes de la carrera de cine están así de qué. ¿Y entonces? ¿Por qué le van a quitar el piso de abajo? Familias que han invertido en las universidades y estudiantes que han invertido años en su carrera también, de repente se lo vamos a quitar. ¿Qué van a hacer? Si tienen la oportunidad quizás de irse para afuera. Talento bueno, joven, a irse para afuera. O sea, hay una serie de cosas que a mí no me caben en la cabeza que yo digo, pero ¿cómo va a ser? Si es una ley que está funcionando, que está dejando al Estado, que está moviendo la economía, que está moviendo, que está generando empleo, empleos reales, empleos que están regulados. Entonces yo no... Bueno, si esto se da, señores, y quitan la ley de cine, yo pienso que es una oportunidad para reinventarse y se creará una nueva ola del cine dominicano con personas que tienen la vocación y quieren hacer el cine que ellos quieren hacer. Para ti, Tabárez, no habrá problema con eso. Tú vas a seguir haciendo cine con un celular, con amigos. Claro, puede venir. Lo que sí es que como industria no existiría. Como industria no existiría. Hay una serie de cosas que tienen que ver con la industria. Hay una serie de cosas que tienen que ver con la industria que tiene que ver incluso con el networking que internacionalmente hace a través de la DG Cine, que el trabajo que ha hecho la DG Cine desde sus inicios hasta el sol de hoy, el trabajo que hizo Ivette, el trabajo que está haciendo Mariana, que es impresionante el trabajo que Mariana hace, se tira a la basura con relación a el networking que se ha hecho, las coproducciones que se han podido lograr con otros países, España, con Francia, con todo eso acercamientos que se han hecho culturales, vuelvo y digo, esto es una industria de cultura prácticamente. Entonces, esos acuerdos que se han hecho culturales con todos esos países, esos aportes que se han hecho, esos acercamientos culturales con otros países, con otras entidades de cine de otros países, entonces se van, se borran por completamente y nosotros estamos siendo ahora mismo un referente del cine en la región, Centroamérica y el Caribe, nosotros somos un referente, ahora mismo la República Dominicana está posicionada en el mundo como un referente del cine en Centroamérica y el Caribe, pero por Dios, podemos ser un referente musical, podemos ser un referente en los deportes, podemos ser un referente, pero también somos referentes. en el mundo es verdad, eso es cierto, ahora paradójicamente, increíble, pero paradójicamente estaba aquí, hay una sola, ya queda una sola cadena de cine, de exhibición de cine, eso es como raro, no? No, eso hay que revisarlo, yo digo que eso hay que revisarlo, nosotros, por mi caso, yo no quería meterme mucho en esos temas para no hacerte compromisario, tú entiendes, quiero respetar tu intervención aquí, pero creo que en otro corte, Maracayo y yo sí, ya nos vamos a referir profundamente a observaciones que tenemos serias a la ley de cine, pero es cosas así, cosa de que la competencia desleal también le ha hecho mucho daño a la ley, por eso yo te decía, te preguntaba sobre revisar, pero gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a ustedes. De verdad que ha sido muy agradable volver a hablar contigo, porque yo lo hacía hace, qué sé yo, 13 años, con el ordenante de la montaña, en cine hasta el radio, y fue muy agradable y la verdad que nada, ojalá, ojalá que esto se pueda resolver, ojalá, ojalá que pueda preservarse la ley de cine y que sea modificada siempre para bien de todos. Claro que sí, siempre para bien de todos. La quinta pata, principalmente para todas las personas que trabajan como CRU, que su familia, el sustento de su familia, estamos hablando de por encima de 25 mil familias. que impacta la ley. Totalmente, directamente. Así mismo. La quinta pata, José Maracayo, Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, compartir, comentar, por supuesto, y además estamos para el Gran Santo Domingo en Win TVO, canal 503, eso es Siembra TV, de una a dos de la tarde, retransmisión de ocho a nueve de la noche, y también nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central. ¡Gracias!